El presidente de la república inauguró el segundo foro y competencia trinacional de cafés especiales de la región Trifinio que busca potenciar la calidad y mercadeo del grano. Son catadores de 13 países interesados en comprar el mejor café del Trifinio, región que abarca Metapán, la zona norte del país y el sur tanto de Honduras como Guatemala. Se trata de una competencia trinacional, 45 productores buscan potenciar la calidad y vender a mejor precio el grano. El vicepresidente de la república dio apertura al encuentro mundial. Hay 45 muestras que se están catando, 15 de cada país y de esas se van a sacar 15, esas 15 el día de mañana va a haber una subasta para generar una negociación directa que permita colocar este tema de calidad de café no solo para la región sino especialmente cara al mundo. El también comisionado para la inversión destacó la importancia de prestar atención a la región del Trifinio, corazón de los países del Triángulo Norte, zona de café de calidad con riqueza hídrica pero muy pobre. Esa es una zona históricamente que nos conecta y contradictoriamente excluida. Dentro del territorio del Trifinio, dentro de los 45 municipios, básicamente están los números más deficitarios en pobreza, en políticas públicas, en generación de empleos. Países como Alemania, Japón, Taiwán y Estados Unidos participarán este jueves en la subasta del café del Trifinio. Con estas acciones buscan contrarrestar el impacto del cambio climático en la producción de uno de los principales rubros de la economía. Tenemos tres amenazas. Uno, que la plaga siga debilitando la estructura, para eso se han tomado medidas a nivel regional. Dos, que la deforestación de cientos y miles de manzanas de café siga impactando negativamente el medio ambiente. Y tres, que siga siendo un factor de falta de oportunidades, porque el café genera empleo. La zona Trifinio es una de las regiones que ha permitido en los últimos años posicionarse en los eventos tasa de la excelencia en los primeros tres lugares durante los últimos cinco años. El gobierno anunció que buscarán con el resto de países invertir buena parte de los 750 millones de dólares que Estados Unidos ha destinado para el Triángulo Norte y la generación de oportunidades. Tres países unidos para mejorar la calidad y el mercadeo del café en busca de mejoras de condición de vida de las familias y frenar la migración, sobre todo de los jóvenes. En San Ignacio, Chalatenango, con imágenes de Ricardo Tobal, informó Claudia Cuchicó. Saludamos a Cris y a Resinos con la sección Economía al Costo. Adelante.